Música 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 Para todos los pueblitos, pueblitos, a cantar el San Juanito, así. Me está en el ritmo, madre, con tu cura, con tu banal, con tu grande destinará, con tu morocio, con tu banana. Por eso que yo no he visto, a cantar el San Juanito, porque cuando lo he visto, te lo he visto, te lo he visto, te lo he visto, te lo he visto. San Juanito, San Juanito. San Juanito. San Juanito. San Juanito. San Juanito. Y listo, a canaan… San Juanito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!